Mi corazón, corazón yo, te descubro en todo lugar, entre vidas y entre sueños, tu sonrisa ha sido mi hogar. Toma mis manos y verás, como lo nuestro es ineditable, eterno, feliz y al fin me entrego nuevamente a ti. Y como a la vida respirar, hoy encontrarte es inevitable, eterno, tan grande como el universo, inevitable. Inevitable, sincero, apasionado como un beso, feliz y al fin me entrego nuevamente a ti. ¡Gracias! Música 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 Música